mi nombre es enrique fernández de marco llevo un poquito más de 10 años en la cocina trabajando en esta industria siempre crecí la familia de parte de mi mamá que estoy italiana tienen esa esa costumbre o esa dedicación de cocinar en casa y siempre veía a mi nono o a mi nona o a mi mis nono o a mi nona cocinando siempre tuvo ese esa esa energía en mi casa y de peladito yo ayudaba pero jamás pensé que iba a estar en este mundo tengo la base italiana por decirlo así la esencia pero mi comida tiene un poquito de sabores latinos entonces tiene esa combinación de darle de agarrar la base de la cocina italiana pero darle su twist latino porque eso está en la sangre